A flojar Tú, Ricochet, estás allá con el fantasma Llegaste a ser bien feo Aquí con el MasterCoin Vienes a ser bien feo No, así no se puede Ricardo Pichín No, no se puede Vámonos a ver este tema Se lo voy a dedicar a los enamorados Para el famoso Ricochet Y su novio, su novia, perdón Ah, sí, sí Para la publicidad de Raúl La mala presión de los enamorados Aún me dueles Y me duele recordarte Recordar tus besos Éxito de señores de San Juárez Mr. Jockey Llevere, Llevere, Llevere Llevere Esa noche Cuando se me dice Ricochet Amor y todo el corazón Fue muy mala y nada de lo que te dite Fue traición, nada te preocupó Esa noche chichifrines Te daba la razón El famoso Cacala El famoso Pantachapa El famoso Chucho Y ahora sí yo te quiero amor Venga Ven, 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 ven Aún extraño tu mirar A ti, cante, cante, cante Esperen ninguna unidad Ven, ven, ven Me está doliendo la vuelta Esta noche Huesos que el papacito de la cupia Haciendo su presencia Aún extraño tu mirar Ven, ven, ven Me está doliendo la vuelta Huesos que hay Amor y todo el corazón Me gustó muy mala y nada de lo que te di te importó Lo tuyo fue traición, nada te preocupó Esa noche todos los inaculados que vayan a flores Eres mala, mala, te quiero un tiempo Muy mala y nada de lo que te di te importó Porque estamos a pizar, es parte del sexy Yo te quiero amor, con la disensión sexy Ven, 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 ven Me está doliendo recordar Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, 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 v La noche pa' chico setenta, llanto se acompaña todo, y ha dado vidas del futuro. El famoso, el famoso Piter, repete con la chota chiquis con la. La famosa rueda pelón, barca cuando churro quita para el bolo. El famoso Chato, el famoso suelo cuando se tunda. La famosa rueda pelón, barca cuando churro quita para el bolo. La famosa rueda pelón, barca cuando churro quita para el bolo. Master Boz ¡Chicier! ¡Cristichoke California! ¡Vale colado a mi techu! ¡Cállalo! Algo dice ya se van las partes, ya empezaste ¡Oh! ¡Dicero! ¡Roberto Barrio! ¡Barrio! ¡Barrio Jukina! Cuando se toque a Otoño, no mucho nos doy a Otoño competen ¡Cielo! Esta noche Pacto ¡Chicier! ¡Rapacos se pinta toda la banda ya empece! ¡Ey! 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 ¡Esta noche Pacto! ¡Llegaron la banda! ¡A ti diablo, xforeve, xargi, xargi, xao, gavi! ¡Fractic, pafamos, xogamos, xera, prexen! ¡Yo soy el!